Con lo referente a Álvaro Josué Agón Martínez, el viernes pasado presentó la solicitud de ser dejado en libertad por haber pasado 60 días desde su detención en la cárcel por el caso Azovibrisas, en donde presuntamente tiene su participación. Ante esta solicitud, el juez negó la aspiración y ratificó la detención del alcalde de San Gil. El viernes pasado hubo una audiencia en Bucaramanga solicitada por el defensor de Álvaro Agón, el alcalde. La solicitud era de libertad en razón a que, de acuerdo con el abogado, ya había vencimiento de los términos, porque desde la fecha de la imputación hasta la acusación, que no se ha hecho, han pasado más de 60 días. Efectivamente habían pasado 65 días. Pero el argumento que daba el señor defensor, con todo el respeto que él se merece, no fue reconocido ni aceptado, ni por el suscrito, ni por mí, ni por el fiscal, ni por la representante del Ministerio Público, ni por el juez. Por consiguiente, le negó la libertad bajo esa condición. Pero recuerden que también hay otra situación anterior. A él, al alcalde, le habían dictado medida de aseguramiento y está preso precisamente en la cárcel por esa medida de aseguramiento. Él, a su vez, a través de su defensor, pidió en esa oportunidad la apelación. La apelación no se ha resuelto. De tal manera que tiene pendiente la apelación por la medida de aseguramiento. Y ahora, ante la negativa de la libertad que le hicieron el viernes, volvió a apelar, tratando de buscar la libertad. Tiene dos apelaciones pendientes. En los siguientes días, se dará la audiencia, donde se entregará respuesta a la apelación que Álvaro José Agón hizo por intermedio de su abogado, tras la decisión que el juez tomó en su contra en el caso de Asobi Vizas.